Bueno, algo muy importante es como ver el antecedente que en el 2018 cuando se aprobó la Guardia Nacional se aprobó por unanimidad. Está aprobado ya que tengan su permanencia hasta el 2024 y ahorita lo que se está discutiendo en el Senado es que su permanencia sea hasta el 2028. Ya se aprobó la Guardia. La gente y todos estamos de acuerdo, yo creo que todos los partidos, en qué es necesaria. Lo vimos en el caso de ayer en Jalisco. Ellos fueron los que finalmente pudieron defender y llegar. El mismo gobernador lo dijo. Pero, ¿qué queremos? Que la Guardia esté hasta el 2028. ¿Por qué no en el 2024? Porque necesitamos profesionalizar a los policías. ¿Y qué se necesita? Pues que todos también pensemos en México, pensemos en nuestra seguridad. No se está discutiendo si queremos, sí o no, que esté la Guardia en las calles. Eso ya está aprobado. Lo que se está discutiendo es el tiempo de la permanencia y que no va a ser permanente. Tiene una fecha límite. Yo creo que también un poco es el tema de la congruencia, ¿no? Como Movimiento Ciudadano dice que va a votar en contra cuando es Movimiento Ciudadano quien ha pedido el apoyo de la Guardia Nacional en Jalisco. Pero es que no es la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional nosotros votamos a favor. Es la permanencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, la palabra militarización es una politiquería para empezar. Pero es lo que decían de Calderón. Lo que se está haciendo es poner un marco jurídico que antes no había. ¿Y por qué votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior? Porque el PAN nunca puso un marco jurídico. Porque nosotros sí nos atrevemos a hacerlo. Pero te puedo hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior que promovió el PAN en 2017 y el PRI? Porque el PAN se ha dedicado a usar la fuerza en contra de la gente. Pero ahí no era en el gobierno. Y tienen un secretario de seguridad pública en la cárcel. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Pero ellos no estaban gobernando el PRI que son muy cercanos. Con cifras de mayo del 2022 del secretariado, la aprobación que tienen las Fuerzas Armadas es del 72% en contra de las policías que tienen una aprobación del 27%. La gente se siente más segura con la presencia de las Fuerzas Armadas. Las consultas son para escuchar a la ciudadanía, el sentido de la ciudadanía. Por eso es tan importante que aunque la consulta no es vinculante, queremos saber qué quiere la gente. Yo quiero aprovechar para felicitar a la jefa de gobierno porque hoy fue su cuarto informe. Y en el tema de seguridad, ella ha bajado los delitos de alto impacto en 44% y la captura de agresores por feminicidios lo han subido en 55%. Ella, en lugar de echarle la culpa al gobierno federal o en lugar de estar buscando pretextos, ella está dando resultados. Y eso deberían de hacer los demás estados como movimiento ciudadano.